Hola con todos, mi nombre es Juan Yepes y hoy voy a hablar sobre la influencia que tiene el reggaetón en la cultura juvenil ya que este género musical se caracteriza por una tonalidad muy adictiva pero que a la vez también tiene mucho contenido sexual presente en sus canciones mediante su letra y también su forma de bailar lo denominado perreo el objetivo de esta presentación es determinar la influencia que tiene el reggaetón en los jóvenes ya que por moda se pueden dejar influenciar fácilmente sobre este tema sin tomar en cuenta todas las implicaciones que puede llevar el reggaetón es un género musical que ha contado con gran aceptación y popularidad entre los jóvenes por su tonalidad pero no se han dado cuenta que mediante sus letras se puede encontrar una actitud posesiva y agresiva del hombre mientras que a la mujer solo se le está relegando a ser el objeto sexual y ser la sumisa de los videos además de que también se puede encontrar una gran falta ya que en algunos casos hasta se puede evidenciar violencia La letra presente en el reggaetón suele ser sexualizada y esto ocasiona muchos inconvenientes en los jóvenes ya que ellos al oír esto se dejan influenciar muy fácilmente y comienzan a bailarlo y a cantarlo olvidando que también existen registros de moral y ética lo que ocasiona que los jóvenes en muchas ocasiones estén haciendo el ridículo ya que no están ocupados planificando su vida diaria junto con los valores enseñados en casa El reggaetón es de origen latino el cual es un híbrido entre muchas músicas populares las cuales se puede representar entre el hip hop, el rap, el reggae, también en el merengue, en la salsa, en la house music Este tipo de música ha hecho que muchas personas pierdan mucha dignidad ya que en sus canciones se encuentran mucha polémica por lo cual también al momento de sexualizar a la mujer a esta ya no le ha llegado a importar exponer sus atributos con el fin de bailarlo y seguir estando en la moda Los ejemplos de esta música de reggaetón y su sexualización son infinitos pero a continuación les voy a mostrar uno para que se den cuenta de la gravedad de la suerte El reggaetón como música sin duda ha influenciado en la cultura e identidad de los jóvenes ya que en esta nueva era los jóvenes están perdiendo el respeto hacia la mujer convirtiéndole en un objeto sexual además de que los hombres no tienen ningún derecho de tratar hacia la mujer ya que todos debemos de ser equitativos manteniendo siempre el respeto e igualdad además de esto el reggaetón tiene que cambiar su forma de decir las cosas ya que está formando una actitud negativa entre las personas ya que con sus letras no se puede evidenciar una sana convivencia muchas gracias y Gracias por ver el video.